Buen día Corillo Le voy a dar un pequeñito tip Un pequeñito tip Que me enseñaron a mi cuando Tuve mi primer arma Para portar un arma en un carro Recuerda que tu vas a Portar un arma No vas a transportar un arma A que se debe Que significa eso Que si la vas a portar Tienes que llevarla contigo No la vas a llevar en el bulto No la vas a llevar en una mariconera No la vas a llevar en una gaveta No la vas a llevar en el piso En el muslo Nada de eso Porque eso no es Eso es transportar un arma La vas a transportar de aquí a allí Eso es transportar Portar contigo Ya que si quieres llevarla en el tobillo La quieres llevar Aquí en la cintura ¿Por qué no vas en una gaveta? Porque en una situación El nerviosismo La situación que sea La mente Se te va a olvidar Que la tienes en la gaveta aquí La tienes en la gaveta de allá Se te va a olvidar Y a la hora de sacarla 500 mil cosas Tu Se te puede encajar Se te puede caer La agarraste mal Y eso no procede Eso no va Segundo Cualquier situación que pase Que te bajen del auto Un accidente o algo La pistola se queda El arma se queda en la gaveta Y está frito Con eso he dicho La pistola va Mira Va guiando Va Te la engancha En tu baqueta Un buen holter Y en la cintura Pase lo que pase El arma está siempre con usted Porque tú estás portando No transportando Este Tampoco va en el piso No va aquí en el muslo Nada Mejor consejo Consigo Con usted Ahí Ahí Ese es su tercer brazo Su tercer ojo Su segunda boca Y ahí Recuerda Siempre ready Y con una arriba Ese es el consejo del día Mi gente Yo espero que te guste Ey Piénsalo Yo no soy El más profesional Pero La maña Pues me llevó a esto Esto es lo que yo pienso Conmigo 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 Nunca en el carro Nunca aquí Nunca aquí Nunca 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 Puedo ir a un viaje De tres horas Cuatro horas Y conmigo No me la quito Para nada Para nada Porque cuando te la quite Ahí es donde va a venir El problema Bueno Yo ya que Ya llegué a mi trabajo Aquí Este Nada Espero que les guste Dejame un like Comparte Suscríbete Si no estás suscrito De verdad Me ayuda Que tengan lindo día Si no estás suscrito